Empezamos bien la etapa. El pinchazo de ayer pues no está solucionado y me acabo de dar cuenta que perdía líquido y que me tienen que cambiar toda la cubierta y así estamos, a falta de ocho minutos para salir pues con mi rueda desmontada y con nervios. Venga, parece que aquí tienen la otra llanta para meterle, aquí tenemos la entuigua y habrá que tubelizar. Vamos a hacer un buen trabajo porque hoy tenemos que ganar, tal vez mañana. ¿Es mejor ver eso ahora? Sí. Y no en la cima. Es como en España nos agregamos para las carreras. Perfecto. Muchas gracias, listos para ganar. Si no ganamos, eso es para ti. Gracias. Aquí vamos a por la etapa dos y aquí no hay amigos que valga tú. Diecisiete kilómetros de subida solo empezar al doce por ciento. Así que bueno, más o menos una hora y media de subir, callar, subir, callar, beber, comer, subir, callar, que la real. En el prólogo quedamos segundos. En la etapa uno de ayer quedamos terceros y ojo cuidado que ahora en el briefing nos han dicho que el 60% de equipos al palco que se quedaron fuera de corte. Así que cada día a vigilar mucho que ayer casi fuimos nosotros, pero al final supimos remantar bajando en la última parte de carrera y terceros que vamos. A ver si no llevamos una medallica. Venga, venga. Lo más importante, acabar, no caerse, disfrutar y aprender. Y a ver si le dais un buen like de ánimos a esa aleta y le dejáis un comentario ben guapo que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Primera subida del día. Nos cascamos 1.200. Desde 1.500 hasta 2.700. De abajo del todo que venimos. Y mira para dónde vamos, o sea que paciencia, patas. Ayer fueron muchas horas empujando la bici. Piedra hasta arriba. Y hoy noto los cuadrices muy doloridos. Es como mazao. Como si tuviese daño ahí. Tienes más cuádriceps que Josemari Vaquero, ¿no? Estoy generando fibras. Muy jarto esto, que ya estamos a dos quini. Pero mira, mira, mira. Cómo sigue subiendo esto. Uf, por ahí otra vez. La gente bajada, eh. La gente a pie. Mira, a pie. Uf. Hostia, sí, sí. Al menos no son los despeñaderos de ayer, tú. Uy. Ni piedras, pero... Es que hay que ir hasta arriba. Ya podríamos haber pillado el huevo este. Esto... Ayer no lo noté, pero hoy en la altura me está pasando fatura. Y el mínimo esfuerzo... Uf. No sé cuánto estaré de pulso, pero... Al final aquí a dos quini otra vez. Y mira, se sube por ahí, mira. Y a la derecha... Por allá. Por ahí se va y se sube. Venga, dale, dale, dale. Mira qué patas del jabalí, loco. Todo fibra. Uf. Está fino, ¿eh? Tiene muy fin. Aquí sí que nos vamos a cagar. Con las vistas y con el caminito. Mira, mira, mira. Uh. Cresteando todo el rat. No puede ser. Sí. Joder, joder, joder. Oh, ay. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uff. Ay, como no. Ay, como no lo voy a decir. Uff. 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 Ah, 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 ah ¡Suscríbete! 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 ¿Esto quiere decir que tú lo puedes hacer igual? Sí. Simplemente controla frenos y línea recta, línea recta, línea recta, línea recta, sin dar pedales, controlando la bici y, nada, metiendo las ruedas por en medio de este carrilito que tenemos aquí. No tiene más, ¿vale? ¡Venga, va! ¡Vale! ¡Despacito! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Vale, de puta madre! ¡Sale! ¡Grande, grande, grande, grande! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Que está chupado esto! ¡Muy bien! ¡Puta madre! ¡Vale, aquí! ¡Ojo! Cuotecito, pero se hace bien. Otro que se hace bien. ¿Vale? Y aquí sí que hay que estar. El problema es la derecha, tío. Tengo que practicar eso, ¿eh? Si no, estoy más jodida todavía. O hay que buscar una carrera que solo sea de izquierda. No, voy a poner a hacer giros en un garaje. Una que sea Podemos, PSOE. Aquí va un trocito de barro. No tiene nada, pero ojo que no resbale, ¿vale? Venga, nada se acaba ya. Aquí adelante se nos acaba el barro ya. Venga. Venga, bien, bien. Bien. Vamos, vamos, vamos. Venga. Aquí llegamos a una de izquierdas a 90 grados. Clamamos, descrincamos. Venga, bien, de izquierdas. Vale, un poco más de barro aún, ¿eh? Bien. Sobre todo si ves piedra mojada o raíces mojadas, pís y bien recta, intenta no pasar por encima. Esta parte es como el bosquecito de ayer que te saliste, ¿eh? Ya ves que confianza y la cosa va sola. Hay que ir apartándose de las piedras, tocando un poquito frenos y dejando que la bici corra cuando puede correr, ¿vale? Venga, una de derecha de aquí. Frenamos del cabo. Tiramos bici. Mira, mira, ahora las rectas ya se hacen más largas. Esta carrera es muy loca porque volvemos a subir aquí, donde Jesucristo perdió las zapatillas, las pargatas. Y 40 kilómetros, 4 horas otra vez, a media de 10. Ahora eso sí, vistas. Os voy a enseñar la locura de los sitios por los que estamos bajando. ¡El loco! ¡El loco de la pradera! ¡Ulo, chaval! Me conocen como el loco ya, me lo ha bregano a pulso. A ver, aquí voy a bajarse. Ok. A ver. Y espérate, que dejo tu bici y vengo a partir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ok. Ay, gracias. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Señores, para que veáis por dónde pasamos, eh. Ahí estamos, un kilómetro más, Ale. Uno más. Sí, sí, raíces de mierda, pero va, ya está. Mira, cuanto antes arranquemos. Mira, mira, mira. Es que de nuevo, eh. Ni con la puta vicia. Mira, mira, mira. Y esto, pues mira, a un kilómetro de metro otra vez. Venga, a escalar. Si quieres, aquí hay sombrita, eh. Un minuto de sombra. No, no, veis, ya estamos casi arriba. Venga, va. Sobre todo, si ves que te aceleras de pulso y tal, paramos un minuto y ya está. Y recuperamos rápido, bien. Venga, mira, bien. Vamos. Venga, va, que más mire. Venga, ahora aquí viene sombra ya, eh. Bosque cerradito. Y un poco de sombra y airecito. Imagínate. Si tú vas tíos, imagínate cómo van los otros. Que algunos no saben ni cómo se llaman allá. Ahí, ahí. Sí, sí, que está el lazo. Ahí a la izquierda. Chaleta. Hija mía, ¿todavía no me has bloqueado en Whatsapp o qué? Yo creo que en Instagram ya me ha bloqueado, pero en Whatsapp aún me tiene ahí. Así que, ya tiene mérito. Otras siete horitas de etapa y mira, aquí andamios. Sales. La reputa madre que parió al diablo, loco. Uy. Uy. Ay, 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 ay. ¿Hacemos algún comentario, Anielsa? Es que creo que no tenemos ni ganas, ¿verdad? Yo no... No sé qué entiendo por fácil. Que hoy era un poco más fácil, me dice. Hoy nos dijeron que era más fácil que ayer y hemos hecho 60 kilómetros a media de 8. Y yo mañana salgo con bastones y corriendo. A media de 8, loco. Eh, ya no... O sea, claro, y es que nos quedan tres, eh. Bueno, no, 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 perdón. Ya tenemos tres. Y a tomar por culo. Los franceses y... Bueno, perdón. Y las subidas y las... Y las bajadas, sobre todo. ¿Tú qué, papá? Qué manera de correr, eh. El día es más difícil para grabar. Somos el hazme reír del campamento, eh. Nos están esperando todos aquí. Están esperando como para decir... Míralos, míralos. Ya llega el youtuber y la Iron Man. No lo había vivido la vida, vamos. O sea, la peor parte me la debo yo, que tengo que estar esperando una hora acá. Bueno, pero piensa una cosa, Luquita. Te estás doctorando con Ultra Trail Runner también, o sea que... A ti cuando acabes te van a dar una medalla también. Ojalá, ojalá. Y más de 50 categoría, le heim, Dirk, de Pewe.